¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos hijos! ¡Y píeresle la cual se vende la paz a la natación de este jardín, quede de poder practicar el alma que aprende ma. ¡Oye! ¡Oye! Ustedes solitos, las fuentes a luz ¡Arquivantesco! ¡Ele rido del corazón! ¡Ven con la fuerza de unidad! ¡Y su tristeza me mata! ¡Porque se entre los caminos todos! ¡Oye! 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 ¡Porque se entre los caminos todos! ¡Porque se entre los caminos todos! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Oye! ¡Juega la voz! ¡Y su tristeza! ¡Viva la voz! ¡Sorís! Puedes posar de monstruo Por tu corazón Y en su corazón Puedes corazón Por fin Si pica bonita quisiera saber, saber la manera que me puedas querer. Si pica bonita quisiera saber, saber la manera que me puedas querer. Si pica bonita quisiera saber, saber la manera que me puedas querer.